¡Bravo! En la herejía a su padre ¿Acaso sienta con ellos? Si pudieras asomarte nuestro tiempo Marchar por las calles Pintar los muros de la ciudad Tu respuesta sorpidotea Si supieras que hoy no es preciso El claustro colonial Cuando se nace negada al matrimonio Cuando se buscan las leyes Te imagino Doctora Juárez Catedrática de la palabra Feminista compañero verde Besando a ciente de la gana Y dudo, sí, de la vigencia de Enrique Y no adoro su pasado ni el día Celebro el cambio, el presente Con todo lo que aún nos falte de cambiar Así es Aplausos 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 Aplausos